¡Suscríbete! Y hoy vamos a analizar justamente a los candidatos del FC Barcelona porque les hicieron dibujar el escudo del FC Barcelona y la verdad que vais a flipar, o sea es lo único que os puedo decir, vais a flipar con los dibujos que hicieron los candidatos porque son dignos para entender su personalidad Y vamos a empezar por Joan Laporta, seguiremos con Víctor Font y Tony Frecha que serían un poco el orden de mis candidatos favoritos para que entendáis un poco qué podemos deducir de sus dibujos del escudo del Barça que vais a flipar Son asquerosos los tres, pero bueno, hay algunos que son peores que otros Bueno, vamos a empezar por el Joan Laporta que lo estáis viendo ahí en pantalla, este escudo lo que nos detecta o nos denota de Joan Laporta es lo siguiente Joan Laporta sabe perfectamente que dibujando es un patán, lo sabe, lo tiene claro y entonces opta por hacer un dibujo caricaturesco del escudo, es decir, lo exagera a lo loco, lo simplifica Le da cuatro toques que nos hacen intuir que es el escudo del Barça con lo de FCB en medio, la pelotita y tal Pero además para despistar la atención de que ha querido hacer o para hacernos hacer entender que ha querido hacer una cosa muy creativa y muy fuera de lo normal Muy caricatura, le pone esta flecha como si fuera un corazón supongo, que también es una flecha lamentable Pero bueno, es como que intenta darle ese toque particular para que se entienda que es un dibujo rápido, que lo ha hecho intentando salvar el expediente de una forma elegante, por decirlo de algún modo Con lo cual, simplemente es un tío que reconoce sus limitaciones dibujando y que nos propone una caricatura para salvar el expediente, básicamente Es maximizar sus recursos, esto es lo que está haciendo Laporta, es voy a maximizar que sé que soy un patán y lo voy a clavar haciendo algo simplemente un poco creativo Si pasamos a Víctor Font, ya con Víctor Font, más que haya salvado el expediente, empiezo a pensar que Víctor Font tiene algún tipo de problema psicológico grave No entiendo, o algún tipo de disfuncionalidad cerebro-humano Porque verdaderamente no entiendo, no entiendo que haya intentado hacer aquí Víctor Font, verdaderamente es como que verdaderamente no hay zonas en su psiquis, en sus neuronas Donde hay huecos, huecos donde no se registra lo que está haciendo y te hace una especie de, no sé si es que es un psicópata o qué Pero verdaderamente el dibujo es de terror, o sea, es de terror porque fijaros que la parte de arriba, que es muy fácil de dibujar, que son como tres arcos Que serían tres curvitas, lo hace en una curva, un lado, el escudo del Barça es simétrico, lo hace completamente asimétrico La pelota ni siquiera, o sea, ni siquiera las rayas que están encima de FC Barcelona le salen bien Lo de arriba y lo de abajo, o sea, es un minimalismo tan exagerado que verdaderamente pienso como que Que tiene una percepción de la realidad totalmente intergiversada este señor O sea, realmente, debo deciros que el dibujo que más me ha alarmado y perturbado es el de Víctor Font Me ha dado miedo, verdaderamente, no me quiero quedar en una habitación a solas con Víctor Font jamás Viendo este dibujo Bueno, y por último pasaremos al de Tony Freixa, que Tony Freixa es el clásico dibujo de estafador, directamente O sea, Tony Freixa nos propone un dibujo donde él se intenta esforzar, le sale un churro acojonante Pero él intenta cumplir con los detalles, intenta meterle un poco de onda Pero ni siquiera, fijaros que donde están las letras del FC Barcelona se confunden con las rayas horizontales Es medio raro A mí lo que me da este dibujo es de persona que quiere hacer ver que va a hacer un dibujo mega hiperrealista Le sale un truñaco acojonante, pero nos intenta vender y colar que lo ha hecho súper acertado O sea, que con el tiempo que le han dado, pues ha hecho la cosa más precisa de los tres candidatos Y resulta que es una estafa, porque esto de precisión no tiene nada O sea, tampoco se sabe muy bien qué ha querido hacer, parece una ensaimada esto No se sabe muy bien, todos rayas por aquí, por esto pintarrojeado O sea, un poco como aquel que, ¿sabes estas personas que dicen que se creen más de lo que son? Bueno, esto es lo que veo aquí en Freixa, un quiero y no puedo O sea, que pasamos de un Laporta, que es un tío que va de creativo Y maximiza sus recursos, a un psicópata y a un estafador Y esta es la visión del Spider Cooler sobre los dibujos que han hecho los tres candidatos al FC Barcelona A partir de ahora, sois vosotros los que tenéis que opinar sobre estos dibujos Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Cooler Hasta la próxima